Hoy preparamos una lista para Zimnasta acá Estamos todos juntos, alucinante Y gracias por estar andando Estoy emocionado Es una afirmación que te va a quedar en la inmortalidad Arriba las palmas, vamos, eh Todos de pie, vamos, vamos, vamos No aguanta el gel y no salto Hasta cuando tú eres Te lo puedes dejar Sé que yo te danza Creo en lo que hago A todos ¡Vamos, mundiales! ¡Vamos, mundiales! Somos Orca y estamos en... ¡Zimnasta! ¡Zimnasta! Somos la banda, la banda se vive, muchachos Orca, 30 años ¡Vamos, mundiales! ¡Vamos, mundiales! ¡Vamos, mundiales! ¡Vamos, mundiales! ¡Vamos, mundiales!